Luis tiene que tomar seria medida de carácter económico y de carácter ético, pero especialmente de carácter económico porque él dice, y en eso yo no estoy de acuerdo, porque se está creando un movimiento tan fuerte, tan fuerte contra la corrupción y contra los corruptos en este país, que este pueblo ha cambiado y este pueblo no es el mismo. Aquí se ha producido un cambio profundo en la mentalidad y la conciencia del dominicano, que quiere que se haga justicia. Ahí Guido Gómez Mazara depositó una especie de denuncia para que se investigue del que era jefe del cuerpo de ayudantes militares de Danilo Medina, por la riqueza que se hombrecibe. Un simple general que no era nada y si le suman los sueldos de general para una serie de inversiones que tiene ese hombre es una cosa extraordinaria. Y yo creo que sí que él, no sé, vamos que él diga cómo ha acumulado toda esa riqueza y todos esos cuartos que realmente ponen a cualquiera. Oye, porque uno no tiene esa suerte que tienen esa gente de que como tan fácil que viene esa acumulación de tantas riquezas, señores. Pero nada más lo logran cuando están en cargo público. Claro, usted lo ve que andan en la calle y andan pobres y andan llevándoselo a quien los trajo y no tienen nada ni aquí ni allí. Oye, y desde que los nombres de un cargo público cuando salen, salen con una fortuna que eso mete mierda. Entonces, ven acá yo estoy pagando impuestos y yo quiero que haya un gobierno que administre de manera pulcra los fondos públicos. Porque, y entonces, los impuestos que yo pago es para que se construyan escuelas, para que se construyan hospitales, para que se arreglen calles, para que haya agua potable de calidad, para que se construyan viviendas. Es para eso que yo pago impuestos, no es para que un grupito se los robe. Y me andan decidiendo en mi frente y en mis ojos toda esa riqueza mal habida y mal adquirida. Eso es lo que la gente no quiere entender. Eso es lo que la gente no quiere entender. Y es de los partidos que sean. Yo no tengo que ver con partidos. Yo no tengo que ver con partidos. El ladrón es ladrón. Sea derechista, sea comunista, sea reformista, sea perredeísta, sea perredeísta. El ladrón es ladrón. Eso es así. Entonces, ¿tú crees que es posible que gente se muere de hambre? Que hoy hay gente que se van a acostar sin cenar. Porque no tienen ojo. Entonces, eso no es justo. Eso no es justo. Yo, en ese sentido, creo que esta lucha no se va a detener y que no importa el chantaje, esta lucha no se va a detener. No la va a detener nadie. Y a Luis Abinader y ese equipo se eligió porque el pueblo mayoritariamente, porque no todos eran perremeítas, el pueblo votó, fue pensando en que se produjera un cambio de verdad. Pero parece que esa maquinaria de corrupción es tan fuerte y poderosa y los compromisos son tan grandes de la clase política que llega al gobierno que no tienen la capacidad de enfrentarlo o no tienen el coraje de enfrentarlo. Señores, el gobierno cumplió dos meses y todavía no hay indicios de que pueda caer un corrupto preso. Y ya hay tiempo suficiente para ver con las investigaciones del lugar que venían de lejos ya además un expediente que se vaya y mandando señales de que esto no se va a quedar impune porque este pueblo no va a soportar otro periodo de impunidad. Eso ténganlo por seguro. Entonces, definitivamente yo quiero decirle a ustedes que el que esté pensando que esto se va a quedar tranquilo, que se olvide de eso. Buena tarde. Buena, buena. Buena, un placer. Sí, de Sánchez, de Sánchez. Omar. De Sánchez, pero usted tenía mucho que no me llamaba de Sánchez. Yo no lo llamaba, yo no lo estaba oyendo y oyendo esa gente. Esos son los hombres también que no quieren que reclamen. Esos que le están protestando. Esos que le están protestando. Baja de pillo. Gracias, mi querida Sánchez. Sánchez en acción. No, porque la gente está, pues tú estás loco. La gente está vigilante, la gente está indignada. Porque en países más atrasados que nosotros se ha logrado dar paso de avance. Buena tarde. ¿Vos le dan mal? Sí. Fíjate, el problema de la... ¿Y qué fue? ¿Se cayó? Parece que no... Parece que era por... Cosa por celular. Se le acabaron los minutos. No, porque... Es muy extraño eso que se... Se contara de una vez. Yo... Quería escucharlo. Bueno, señores. Entonces, este... Vamos a ver. Ah, no. Este es otro. Buena tarde. Bueno, Omar. ¿Un plato? Omar. Sí. Eh... Estoy llamándose ratito. Mira, sobre el comentario que ha sido ahorita del regidor Rodríguez. Rodríguez. Yo creo que está dando ejemplos de corrupción con eso. Él no debe permitir eso, de cobrar... ¿Por qué no nombran como director de salud? Entonces, cobrar el salario del ayuntamiento. Pero el mismo ayuntamiento, los regidores y el alcalde, entonces, son cómplices de eso, porque no deben aceptárselo. Es un acto de corrupción. Claro, mire. Ahora usted habla de eso. El doctor fue liberado que está aquí lo antes. Yo voy a hacer que cuando él tuvo que coger una licencia en el hospital sin disfrute de sueldo. Sí, es un acto. Es un acto. Tuvo que coger una licencia en el hospital porque como regidor no podía, era jefe de un departamento en el hospital. No podía ser regidor y tuvo que coger la licencia. Eso es parte de ética entre un funcionario y no debe ser. Por eso, doctor, yo lo valoro aquí porque usted tiene que predicar con el ejemplo. Ah, es muy bueno. Yo decía aquí muchísimas cosas y cuando me toque la oportunidad hacer todo lo contrario, pero oigan esto. Hasta por razones justas que los perremeístas no han podido conseguirle empleo. óigase, flógele eso a otro que tenga oportunidad. Entonces vamos a caer en lo mismo que una gente tenga dos empleos y tres empleos. Lo que antes se criticaba. Sí, sí. Si me dice el men que tengo que mandar la otra pausa porque es de esto que el programa se mantiene. Adelante, señor director. Gracias. Gracias.